Déjeme saludar a Arturo, a Mario Antonio Domínguez, coordinador de asesores de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Mario, buenos días. Buenos días, Lucena. Le agradezco la oportunidad. A sus órdenes. Al contrario, para que nos cuente, por favor, cómo podemos denunciar a los ciudadanos, si nos quieren comprar el voto, si nos están amenazando, si nos están pidiendo una fotografía, ¿cómo podemos denunciarlo, Mario? Buenos días. En primer lugar, transmito un saludo de parte del maestro José Agustín Ortiz Pinquezi, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y quien, bueno, está coordinando y supervisando estas acciones. Y respondiendo de manera concreta a lo que usted señala, la Fiscalía ha preparado dos mecanismos de denuncia, los ha reforzado, y desde septiembre pasado, bueno, capacitó al personal tanto de la Fiscalía Electoral como de la Fiscalía General. Entonces, la ciudadanía tiene dos medios a su alcance. En primer lugar, puede asistir de manera presencial a las Fiscalías Federales de las 32 entidades de la República, presentar su denuncia. Ahí hay personal de la Fiscalía Electoral quien está trabajando de la mano con toda la estructura de la Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, para atender a la ciudadanía y, sobre todo, determinar las competencias por delitos electorales federales que nos corresponden, y, bueno, pues ahí actuar de manera inmediata. Y el otro sistema con el que contamos y que es muy relevante, es el referido a los sistemas de atención ciudadana. Nosotros contamos con dos sistemas... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Ah, muchas gracias. Entonces, son dos sistemas de atención. Por un lado está FICETEL, a donde la ciudadanía puede llamar al número 800-833-7233, y ahí, bueno, va a ser asistido por un operador. Tenemos un call center con 100 personas, 100 operadores orientados en todo momento por un ministerio público, y, bueno, pues ahí los atenderán, los orientarán, y señalarán, bueno, si cuentan con elementos suficientes para iniciar una denuncia por un delito electoral federal. ¿Qué? 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 Sí, adelante, adelante, dígame. Sí, y el otro sistema es el FICENET. FICENET es un sistema por Internet, www.ficenet.org.mx, y ahí, bueno, la ciudadanía puede presentar una denuncia, agregar videos, audios, y, bueno, pues cualquier elemento para nosotros iniciar una investigación. Bueno, a ver, ¿tendríamos que adjuntar pruebas con el dicho basta? ¿Qué tenemos que presentar? Mire, por ejemplo, en el caso de FICENET es un sistema muy accesible. La ciudadanía, si se percata que está ocurriendo un hecho delictivo en materia electoral señalado por la Ley General en materia electoral, puede agregar fotografías, puede agregar audios, puede agregar videos, y todos estos elementos le van a servir a la autoridad para actuar con prontitud y eficacia. Estos elementos nos permiten a nosotros, sobre todo, identificar si está ocurriendo un delito y activar de manera inmediata a la policía. Pero sí, le pedimos a la ciudadanía que agregue los elementos que tenga a su alcance, que intente narrar, sobre todo, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y, bueno, eso nos va a ayudar muchísimo para cumplir con nuestras tareas constitucionales como Ministerio Público. Bueno, ¿nos puede repetir, por favor, el teléfono? Con mucho gusto, mire, es FICETEL 800-833-7233. Ahí, ese es el número de atención telefónica y la página de Internet para la atención de denuncias, www.ficenet.org.mx. Bueno, ¿cuáles son los delitos electorales? Para que nos quede sumamente claro. Son delitos graves, ¿eh? Además, es delito grave, así que quien se quiera pasar de listo, pues puede ir incluso a prisión. Así es. ¿Verdad, Arturo? Aquí está conmigo el exconsejero de línea Arturo Sánchez. ¿Cuáles son delitos electorales, Mario Antonio? Para que nos quede bien claro. Sí, cómo no. Mire, los delitos electorales están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales. Allá aparecen una serie de conductas. Pero, bueno, estadísticamente los que más se llegan a ocurrir durante la jornada electoral, por un lado tenemos la compra de votos. Solicitar votos a cambio de una contraprestación es un delito electoral. También transportar votantes, por ejemplo, con la finalidad de incidir en su voto, igualmente es un delito electoral. Y algo que ha ocurrido mucho en estos días es la solicitud de evidencia del voto. En muchas ocasiones la gente, bueno, se le pide que muestre por qué preferencia política votó. Y entonces, bueno, esa solicitud de la evidencia del voto también se convierte en un delito electoral. Igualmente, la detención de credenciales de elector sin causa justificada constituye un delito electoral. Y qué bueno que menciona esta cuestión de las penas, porque, bueno, si una persona llega a cometer un delito electoral, la pena señalada por la ley puede ser de prisión desde seis meses hasta tres años. Y en caso de servidores públicos la pena es de dos a nueve años de prisión y una inhabilitación para ocupar empleos en el Servicio Público Federal. Bueno, pues clarísimo. Entonces, ahí está la información, ahí están los teléfonos. También se guarda la identidad, que la gente no tenga miedo, que después se van a dar a conocer sus datos. Claro, claro, claro. Toda la reserva de la investigación la manejamos conforme a una investigación penal. Muy bien, pues muchas gracias, Mario Antonio Domínguez. ¿Han recibido ya denuncias a esta hora, a las nueve con nueve minutos, nueve con diez casi? Nosotros haremos un reporte ya en próximas horas. Tenemos algunas ya denuncias que hemos recibido a lo largo del proceso electoral. Pero bueno, pues sí hemos recibido y estamos actuando de manera inmediata. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mario. A ustedes, muchas gracias. Buen día.